...de la banca y de la agencia financiera, a la vez que no ha dejado de incrementar la violencia machista. Al mismo tiempo, la emergencia climática ya es una realidad, causada por los poderes económicos y financieros y permitida por los diferentes gobiernos. Solo 100 grandes empresas son responsables del 71% de emisiones de gases de efecto invernadero. Cambiemos el sistema, no el clima. La situación política actual y la repetición de elecciones vuelven a demostrar que nuestra mejor arma para cambiar nuestras vidas sigue siendo la movilización. Existen luchas y huelgas, las Kelly, el metal, los pensionistas por un ferrocarril público y social, ayuda a domicilio, contra el cambio climático, el 8 de marzo, los estudiantes, las huelgas en Iberia, Ryanair, Renfe, hay que unificarlas para que puedan ser victoriosas y visibilizar un programa de urgencia en la unidad. Por ello, creemos que hemos llegado el momento de organizarnos y caminar juntas y juntos para provocar los cambios necesarios que favorezcan a la mayoría social trabajadora. Hoy, 26 de octubre de 2019, queremos que los poderes económicos y políticos sepan que estamos unidas y que sepan que estamos unidos.